Vamos a coger la alta, vamos, son tres Suéltala 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 Torneo de béisbol de la provincia de Santiago de la provincia de Santiago Tiene dos bolas Tiene dos bolas sin extraer el conteo para el bateador Bateador peligroso Con corredor en tercera Lanzamiento 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 Un poquito alta nada más Checando la seña, lanzamiento Tirándole Ya tiene un extraer el bateador Ya tiene un extraer La práctica combate de de madera ya que en este torneo Esos son los bates que se usan para este evento Un poquito ¡Wow! Lanzamiento 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 Lindo La rápida La rápida Checando la seña Con el receptor Lanzamiento Tirándole So swing a la brisa Tiene 12 tracks En su cuenta el conteo Lanzamiento Alta 2 y 2 Bateador peligroso Jensi Lanzamiento Tirándole Se fue por la vía del ponche Primera o de la entrada Checando la seña Con el receptor Lanzamiento Recta Durísimo Recta Poco alta Checando la seña Receptor Lanzamiento ¡Wow! Checando la seña Lanzamiento Alta Tres bolas Tres bolas Un estrar El conteo Excelente Un batazo Por el Ralph Fiedler Llegó hasta tercera Tremenda línea ¿Cómo están? Ay, la reta Más recta Urísimos No, eso es más Ya cayo Ya cayo Ya cayo si tiene un extra un bateador peligroso lanzamiento línea de hit tremenda línea así llega a primera rápidamente si ya tiene un extra Jensi Jensi a los David Ortiz es una recta tiene dos extra bueno señores vamos a ver quien gana esta gran batalla pasamiento elevado vamos hacia atrás vamos arriba saca un rolling de frente al señor stop a primera lo puso fuera de 6 a 3 así falla Jensi que bajó una carrera más esto es práctica del torneo amateur un turno si, tiene un strike una recta por el centro un bateador peligroso lanzamiento swing a la brisa ya tiene 12 strikes el conteo checando la seña lanzamiento bajita lanzamiento vamos hacia atrás checando la seña lanzamiento afuera lanzamiento 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 linea de hit tremendo lo logró frente a frente dos titanes de béisbol lindo tiene uno lanzamiento y una recta durísimo checando la seña lanzamiento bajo hacia atrás tremenda vista bateador hizo contacto con esa recta checando la seña lanzamiento 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 lleno el conteo ¡bola! ¡bola! recta 3 y 2 lanzamiento ¡sip! la vía del ponche ganó la pelea la batalla el lanzador lanzamiento pegada ya tiene una mala el conteo lanzamiento ¡sip! no ¡sip! ¡sip! la sacó se la sacó le dio a hit ¡sip! 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 lanzamiento uno y uno el conteo para el bateador peligroso y un lanzador tirando a 90 millas por hora picheo rompiente swing a la brisa vamos a ver este choque de titanes checando la seña con su receptor lanzamiento ¡sip! 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 piconazo checando la seña viene el lanzamiento ¡tirándole! hizo swing a la brisa ¡ay! ¡ay! ya tiene uno Delvis Reyes en el cajón de los bateadores lanzamiento alta una bola un strike el conteo para el bateador peligroso alta segunda mala Delvis Reyes lanzamiento tercera mala lanzamiento ¡tirándole! swing a la brisa lanzamiento ¡ay! se fue por la vía del ponche la buena ¡Gracias! ¡Gracias!